¡Adiós! La herida de mi costado La sangre ha picarditado Que el recuerdo de aquel día quedará grabado Por calibre del virus ¡Sí! Solo, solo esta vez Ni testigo, ni complice Pensa que no me están apuntando Pistoleros escondidos en el tejado O entre las sillas del salo paso No tengo miedo a tus balas cara a cara Al sol Ni nada con mi mirada Vuelvo al sol Al sol En aquel lugar En aquel lugar Al sol No tengo miedo a tus balas Pero sé que el buen Dios guiará mi mano En el momento de disparar Al sol Al sol No tengo miedo a tus balas cara a cara No 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 tengo miedo a tus balas No tengo miedo a tus balas No tengo miedo a tus balas No se espera la primera descarga Algunos pasos hacia el frente Separan la vida de la muerte Al sol No tengo miedo a tus balas cara a cara Al sol Nada contra mi ala vuelo al sol Al sol En aquel lugar, en aquel lugar Al sol No tengo miedo a tus balas Vuelo al sol No tengo miedo a tus balas No tengo miedo a tus balas No tengo miedo a tus balas